¿Qué es la Concejalía? En algún momento es necesario para que pueda haber acceso, por ejemplo, como preguntas remotas como es en Facebook, que hagan las preguntas de protocolo habituales, Facebook o WhatsApp o Instagram. Y también hicimos una propuesta con respecto a una app que presentamos tanto como lo que es la Concejalía con el grupo de Cimatech, justamente para que pueda agilizar y darle más tiempo a la fuerza, o sea, menos tiempo de exposición a la gente de las fuerzas con la persona a la que está haciéndole el control. Y esta app se está por empezar a utilizar en cualquier momento, ya se van a hacer las primeras pruebas. La verdad que la gente de la policía lo ha aceptado, Gendarmería también, el comité en el día de ayer lo aprobó. Y así que bueno, estamos trabajando mucho. Preocupados porque indudablemente el coronavirus es un virus que tenemos que combatir entre todos y la mejor forma de combatirlo es respetar la cuarentena. Mira, ayer contaba la... te voy a comentar esto porque la verdad que me hizo ruido. Comentaba la directora de Tránsito que hubo 19 secuestros del estado de ebredad el viernes hasta el día antes de ayer. Increíble, increíble, realmente, sí. Increíble. ¿Hola? Sí, sí, Daniela. Increíble, increíble la poca responsabilidad de mucha gente, que el otro día se veía una cola de 2.200 personas más o menos y, o sea, andaban más o menos en... no una cola, pero se tomó más o menos que circularon en el día. Y la verdad que debemos entender que estamos en una cuarentena. Debemos entender que estamos combatiendo a un virus que no se ve y que realmente no es bueno que... o sea, no es bueno que nos debemos cuidar. Si nosotros nos cuidamos estos días y hacemos las cosas que corresponden, muchos de nosotros estamos trabajando para que la comunidad esté bien. Bueno, muchas veces la gente de la fuerza, la gente de lo que es salud pública, la gente del municipio, de las cosas que corresponden aún, los empleados de comercio. Y aquellos que pueden quedarse en casa, quédense en casa, no salgan a dar una vuelta, como dice la policía. Dicen, no, salimos a dar una vuelta, salimos a hacer esto, a ver, yo creo que debemos transmitir esto a la comunidad. Estamos en cuarentena, debemos cuidarnos porque si... o sea, es la única forma de vencer este virus, ¿no? Y bueno, justamente por ahí si vos me preguntás un mensaje para transmitir es esto, mi preocupación, porque hay mucha gente en Río Gallegos que no está guardando la cuarentena. Hubo el día anterior, contaban también que el fin de semana hubo una juntada de jóvenes que hicieron una fiesta clandestina. A ver, entendamos que realmente la situación es complicada. Simplemente basta ver países del primer mundo, cómo esta enfermedad ha devastado. Todavía no hay casos positivos en Río Gallegos. Y es lo que confirmaba anoche el doctor Lerena en el grupo de crisis, en el grupo del comité de crisis. A ver, guardémosnos, tengámosnos en este sentido porque es la mejor forma de combatirlo, ¿no? Daniela, te transmito una duda y una consulta y una preocupación de muchos adultos mayores que se están comunicando con nosotros por distintos temas. En su mayoría personas que están solas, que no quieren o no pueden o no tienen familia para tener algún tipo de ayuda o contacto. Hay mucha preocupación por la situación de las recetas, por la situación de las compras. Tomábamos contacto recién con una vecina que decía, no puedo salir a comprar porque estoy sola y vivo lejos. ¿Esta situación crees que se está atendiendo realmente a la comunidad? ¿Qué debería hacerse en este sentido? Yo te cuento que esta situación no es una situación normal, es una situación que realmente está desbordando. Realmente se está cuidando mucho la cantidad de personas que están en la calle. Yo te pido, Javier, que después, de forma privada, yo tengo gente de mi equipo que está trabajando en estas cosas. Así que en lo que podamos colaborar, vamos a colaborar. Inclusive, estamos trabajando en conjunto, tanto con el municipio, los organismos provinciales, nacionales. Este no es un momento de colores políticos, sino es un momento de entender que trabajamos para la comunidad. Y la verdad que te voy a pedir que me pases todos los datos que vos puedas recaudar. Y hay un número de lo que es, que después te lo voy a pasar también para que lo transmitas, que es de la Dirección de Desarrollo Comunitario que está trabajando. Hay un número también que está usando la gente del Ministerio de Asuntos Sociales, que es de abordaje territorial. Y bueno, también desde mi equipo, yo tengo dos personas del equipo que con todos los cuidados necesarios, con el curso de coronavirus he hecho, con los guantes y todas estas cosas, también están haciendo lo que estamos haciendo, lo que se debe, ayudando a los vecinos en la calle. Pero bueno, así que te pido que hagas esto. Yo te voy a pasar los números también. Y que realmente se está trabajando. Y bueno, si podemos ayudar, nosotros también vamos a ayudar. Y que sí, que dudablemente no estamos en el mejor momento, pero todos juntos vamos a salir adelante. Ya vamos a buscar una salida, ¿sí? Daniela, ¿pueden percibir ustedes, digo, algo que entiendo que la comunidad hoy está notando? ¿Qué es esto que dijiste recién que me pareció muy, muy importante? No importan los colores políticos. El presidente se mostró con gobernadores de la oposición desde el primer día. La gobernadora se sentó en una mesa de diálogo también con referentes de la oposición. Los concejales vemos que también desde su lugar están haciendo sus aportes, incluso desde comité de unidades básicas. Me parece que es importante también marcar esto, ¿no? Que en una situación como la que estamos atravesando, la unidad es fundamental, dejando de lado cualquier mezquindad, cualquier tipo de, hasta de protagonismo, si se quiere, porque en definitiva hoy es lo mismo una persona u otra, porque cualquiera puede ser portadora del virus y perjudicar al otro. No, sin duda. Aparte, este no es momento de colores políticos, este es momento de trabajar por la comunidad. Y yo creo que ese vecino, que por ahí, como vos decís, a esa señora que necesita que hagan la compra, no le importa si va, y a alguien, quién va, pero que le puedas dar una mano. Yo, en lo que a mí depende, yo me pongo a disposición, nosotros venimos trabajando y estamos trabajando, a lo que estuvimos prácticamente hasta últimas horas haciendo lo que deberíamos hacer, y la verdad que hay cosas que, bueno, que indudablemente, yo entiendo que se está trabajando mucho de todas las áreas, pero bueno, justamente esto, ¿no? Como se está tomando los recaudos necesarios, de que no circule mucha cantidad de gente, hay pocas personas habilitadas, justamente para el tema de no generar esto, de que circule tanta gente en la calle, ¿viste? O sea, las partes operativas y el poder, pero sí te digo que la verdad que he hecho para consultas a gente del PAM y he tenido la respuesta excelente, así que también del municipio y también de provincia. Hay cuestiones que hay que rescatar, y la verdad que vos sabés que yo soy una mujer a la hora de trabajar, que por ahí trabajo muchas horas, y te puedo decir que he trabajado en perfecta armonía con todos ellos. Sin duda, es una situación a la que nosotros no estábamos preparados, y bueno, lo único que le pido a los vecinos, y te lo vuelvo a recantar, guarden la cuarentena. Ahora el municipio implementa el sistema de la compra en los DNIs por números impar. A mí me pasó, yo hablo todo el tiempo con la gente, vos sabés cómo soy yo, Javier, me pasó desde que un cajero del supermercado me diga, mirá, hay gente que viene dos, tres veces por día. Sí, a comprar, de estupidez. O sea, viene a comprar, viene y no se da cuenta, y el cajero con miedo. Entonces entender que a veces se deben tomar medidas más estrictas, porque indudablemente hay cuestiones con respecto a la cuarentena que no se están respetando. Quizás hay muchos vecinos que están en su casa, pero también está ese vecino que va cinco veces al supermercado, cuando, vecino, estamos en cuarentena, estamos peleando contra un virus que ha matado miles de personas en el mundo. O sea, y la única forma de combatirlo es quedándolo en nuestras casas. Eso es lo que por ahí uno quiere resaltar, ¿no? Daniela, desde ya el agradecimiento, y por supuesto también, no solo por esta posibilidad de charlar un ratito con vos, sino por, bueno, tratar de transmitir a la comunidad que esto se hace entre todos. Así que desde ya, muchísimas gracias. Nuestra producción me está confirmando, ahora se van a comunicar con ustedes para poder enviarle los números de las personas que se están comunicando con nosotros para tratar de, bueno, llevar un poquito de tranquilidad y seguir cada uno desde su lugar haciendo su aporte. Desde ya, muchísimas gracias. Sí, de hecho, nosotros lo estamos haciendo, Javier, así que no hay problema, no te hagas nada más, ¿vale? Bien, muchísimas gracias por este contacto. Música 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 Música